En las comisiones obreras valoramos muy positivamente el acuerdo alcanzado en el convenio de banca porque es un convenio que no sólo mantiene inalterada toda su estructura y contenidos en derechos laborales, sino que incorpora otros de nuevos. El aspecto cuantitativo tiene un paquete retributivo para el conjunto del convenio de incrementos salariales en tablas que además se verán complementados con toda seguridad con pagos adicionales vinculados a la obtención por parte de los bancos de beneficios o la distribución de dividendos, cosa que prácticamente se va a dar con total seguridad con la evolución que prevemos del sector. Los aspectos cualitativos e incorporados también son muy importantes. Dos de ellos hacen referencia a todo el tema de la transformación digital. Hablamos ya de los derechos digitales, hablamos de algoritmos también en el convenio, es decir, de la protección de la intimidad y de la empleabilidad de las personas ante la transformación digital que a marchas forzadas está teniendo el sector. E incorporamos el derecho a la desconexión digital en el convenio. Y también en el apartado cualitativo está un desarrollo mucho mayor de lo que establecía el Real Decreto. Vamos más allá. El Real Decreto del Gobierno sobre trabajo a distancia y teletrabajo porque incorporamos algunas medidas muy interesantes para la plantilla del sector. En este sentido, por ejemplo, vamos a incorporar la posibilidad de ejercer el teletrabajo en jornadas inferiores al 30%. Y también incorporamos, no de manera coyuntural, sino también permanentemente en el convenio, pues un poco lo que ha sido la de la COVID, pues darle ya una permanencia. Es decir, incorporamos también la regulación del trabajo a distancia en aquellas situaciones de pandemias o otras emergencias de otro tipo, como pueden ser inundaciones o situaciones como la que se ha producido en este país últimamente con el tema de Filomena. Es decir, situaciones donde las plantillas, una parte de las plantillas de los bancos, tengan que quedarse a teletrabajar. También regulamos eso en el convenio. Como decía, en el aspecto retributivo hay incrementos para los años 2021, 2022 y 2023 con pagos adicionales. También se incorpora una mejora a las aportaciones a los planes de pensiones y se revalorizan todos los conceptos complementarios, pluses diversos que existen en el convenio. Todos tienen su revalorización en función de la aplicación de las tablas reales. En el apartado, digamos, que serían los aspectos más relacionados con la conciliación, está la cuestión de los permisos. Todos los permisos ya en el convenio de banca van a tener su cómputo en días hábiles. Mejoramos también las cuestiones relacionadas con los préstamos en cuanto a sus plazos e importes y además incorporamos un nuevo préstamo, llamémosle de consumo, de atenciones diversas, que no existían en el convenio de banca, pues bueno, para tener otra posibilidad más por parte de las plantillas en cuanto a la financiación. En aspectos relacionados con la salud laboral, bueno, pues se nos reconoce una cuestión que desgraciadamente ha estado de actualidad en los últimos años, que es la cuestión de las violencias externas que en más de un caso han sufrido las personas de la plantilla. No nos referimos al atraco, porque el atraco ya está considerado como un riesgo, sino, pues bueno, esas agresiones verbales o incluso en ocasiones más puntuales físicas, pues que las plantillas del sector, que son las que han dado la cara ante determinadas decisiones que han tomado algunas direcciones, pues han sufrido las consecuencias. Mejoramos también el apartado de los días de vacaciones. Y, pues bueno, básicamente esto es el conjunto del convenio, tiene algunas cuestiones, algunos matices más, pero en ese sentido, como decía, no podemos más que valorarlo positivamente, porque la firma de este convenio lo que nos da a las plantillas del sector es un pequeño oasis, por lo menos de tranquilidad, en lo que sería el frente laboral, es decir, un convenio cuya vigencia se extiende hasta finales de 2023. Incluso hemos incorporado algún aspecto que va a tener su aplicación más allá de ese año, es decir, cuando se empiece a negociar el próximo convenio. Y, como decía, es un poco dar un oasis de tranquilidad temporal en cuanto a los derechos laborales, con el convenio quedan garantizados los derechos del convenio y los que derivan del mismo, de los múltiples acuerdos que además tenemos en las empresas. Por lo tanto, dado el entorno en que nos movemos, pues nuestra satisfacción la verdad es grande. Y pensamos además que esta valoración positiva que hacemos hoy, dentro de muy poco, aún va a ser más positiva. Y esto es lo que podemos contar de este convenio. Gracias.